En un mundo cada vez más complejo, la amenaza del terrorismo sigue siendo una realidad presente. Para combatirla, existen unidades especiales altamente capacitadas y equipadas para enfrentar los desafíos más peligrosos. En este video, exploraremos a fondo el funcionamiento de una unidad antiterrorista, desde su entrenamiento hasta sus operaciones más desafiantes. Hola, bienvenidos a Contraintelipedia. Una unidad antiterrorista es un componente crucial dentro de las fuerzas del orden o del ejército, diseñado específicamente para hacer frente a la amenaza del terrorismo. Estas unidades, también conocidas como grupos de élite, se dedican a la prevención, detección y neutralización de actos terroristas, así como a la captura de los responsables y la protección de civiles en riesgo. El personal que integra estas unidades antiterroristas es cuidadosamente seleccionado y sometido a un riguroso entrenamiento, que abarca desde habilidades tácticas y de combate hasta técnicas de negociación y manejo de explosivos. Este entrenamiento intensivo garantiza que estén preparados para actuar eficazmente en situaciones de alta tensión y peligro extremo. Las unidades antiterroristas operan con un alto nivel de coordinación y precisión. Están equipadas con tecnología de vanguardia, incluyendo armamento especializado, equipos de comunicación avanzados y vehículos tácticos, para llevar a cabo sus misiones de manera efectiva. Además, trabajan en estrecha colaboración con otras agencias de seguridad y de inteligencia, así como con fuerzas militares, para compartir información y recursos en la lucha contra el terrorismo. Una de las características distintivas de las unidades antiterroristas es su capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios en las tácticas y estrategias terroristas. Están constantemente actualizando sus procedimientos y mejorando sus habilidades para enfrentar nuevas amenazas y desafíos emergentes. Esto les permite mantenerse un paso adelante de los grupos terroristas y proteger de manera efectiva a la población civil. Además de su papel en la respuesta directa a incidentes, estas unidades también desempeñan un papel importante en la prevención y disuasión de este fenómeno. Participan en operaciones encubiertas para identificar y desmantelar células, así como en programas de capacitación y asesoramiento a otras fuerzas del orden en todo el mundo. Las unidades antiterroristas previenen, detectan y neutralizan actos terroristas. Compuestas por personal altamente entrenado y equipadas con tecnología avanzada, actúan con precisión y coordinación para proteger a la población civil, adaptándose constantemente para enfrentar nuevas amenazas. Las unidades antiterroristas desempeñan un papel crucial en la lucha contra el terrorismo, realizando una serie de funciones principales que abarcan desde la recolección de inteligencia hasta la investigación de actos que provocan destrucción y terror. En primer lugar, la recolección de inteligencia es una función fundamental de estas unidades. Este proceso implica recopilar información sobre posibles amenazas con tendencia terrorista, identificar a los grupos terroristas y analizar sus planes y capacidades. La inteligencia obtenida permite a las autoridades anticipar y prepararse para posibles ataques, así como identificar y neutralizar a los responsables antes de que puedan llevar a cabo sus planes. Además de la recolección de inteligencia, las unidades especializadas también llevan a cabo operaciones preventivas. Estas operaciones tienen como objetivo disuadir o interrumpir actividades terroristas antes de que se materialicen. Esto puede implicar la infiltración de grupos, la interrupción de sus redes de financiamiento o la desactivación de dispositivos explosivos antes de que sean detonados. Al tomar medidas preventivas, estas unidades pueden reducir significativamente la probabilidad de que ocurran ataques. Cuando se produce un ataque, las unidades antiterroristas están preparadas para responder de manera rápida y efectiva. Esta función incluye la capacidad de desplegarse en la escena del incidente, neutralizar a los perpetradores y rescatar a cualquier persona que pueda estar en peligro, como rehenes o personas atrapadas en el área afectada. La respuesta a incidentes terroristas requiere un alto grado de entrenamiento y coordinación para garantizar la seguridad de todos los involucrados. Además de su papel en la prevención y respuesta a ataques de este tipo, las unidades altamente especializadas también llevan a cabo investigaciones exhaustivas sobre actos terroristas que han ocurrido. Esto implica recopilar pruebas, entrevistar a testigos y utilizar técnicas forenses para identificar a los responsables del ataque. Una vez que se identifica a los perpetradores, las autoridades pueden llevarlos ante la justicia y asegurarse de que enfrenten las consecuencias de sus acciones. El entrenamiento de una unidad antiterrorista es riguroso y extenso. Los miembros de estas unidades deben estar en óptimas condiciones físicas y mentales y deben dominar una amplia gama de habilidades. El entrenamiento de una unidad antiterrorista es un proceso riguroso y extenso que prepara a sus miembros para enfrentar una amplia variedad de escenarios y desafíos. Estos individuos deben mantenerse en óptimas condiciones físicas y mentales, ya que se espera que operen en entornos altamente estresantes y peligrosos. Para lograr esto, el entrenamiento abarca varias áreas clave. En primer lugar, el combate armado es una parte esencial del entrenamiento. Los miembros de estas unidades deben dominar técnicas de tiro precisas, tanto con armas de fuego convencionales como con armas especializadas. Además, deben estar entrenados en tácticas de asalto y combate cuerpo a cuerpo, lo que les permite enfrentarse a los terroristas en combate directo. El uso de explosivos también forma parte de este entrenamiento, ya que pueden encontrarse con dispositivos explosivos improvisados durante sus operaciones. Las tácticas de rescate son otra área crucial de entrenamiento. Los miembros de la unidad antiterrorista deben estar preparados para enfrentar situaciones de alto riesgo, como la toma de rehenes. Esto implica aprender técnicas especializadas de asalto y rescate, así como desarrollar la capacidad de trabajar en equipo de manera efectiva para garantizar la seguridad de los rehenes y neutralizar a los perpetradores. La negociación es otra habilidad fundamental que se enseña durante el entrenamiento de una unidad especializada. Los miembros deben ser capaces de comunicarse de manera efectiva con los terroristas y trabajar para lograr una resolución pacífica en situaciones de crisis. Esto requiere habilidades de negociación avanzadas, así como un profundo entendimiento psicológico de los motivos y comportamientos de los terroristas. El conocimiento especializado del terrorismo es una parte integral del entrenamiento de una unidad especializada. Los miembros deben tener una comprensión profunda de las motivaciones, tácticas y estrategias de estos grupos, así como de las diferentes ideologías que pueden motivar sus acciones. Esto les permite anticipar y responder de manera efectiva a las amenazas, así como identificar y neutralizar a los perpetradores. Finalmente, el entrenamiento también incluye habilidades de primeros auxilios, ya que los miembros de la unidad pueden encontrarse con heridos durante sus operaciones. Es crucial que estén capacitados para brindar atención médica básica en situaciones de emergencia, lo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en el campo de batalla. Las unidades antiterroristas cuentan con un equipamiento de última tecnología, diseñado para brindarles la máxima protección y capacidad de respuesta en situaciones de alto riesgo. Las unidades antiterroristas son dotadas con un arsenal de tecnología de vanguardia para garantizar su eficacia y seguridad en operaciones de alto riesgo. Desde armamento especializado hasta equipos de comunicación avanzados, cada elemento está diseñado para brindarles la máxima capacidad de respuesta ante amenazas. En cuanto a armas y municiones, estas unidades están equipadas con una variedad de armamento especializado, incluyendo rifles de asalto de alta precisión, armas de fuego cortas, granadas y otros dispositivos explosivos. Estas armas están diseñadas para brindar potencia de fuego y precisión en situaciones de combate intensas y dinámicas. Para proteger a los miembros de la unidad en el campo de batalla, se les proporciona una amplia gama de equipos de protección personal. Esto incluye chalecos antibalas, cascos balísticos, escudos balísticos y trajes de protección química, que los protegen de impactos de bala, esquirlas y otros peligros potenciales durante las operaciones. Los vehículos blindados son una parte integral del equipamiento de las unidades antiterroristas. Estos vehículos están diseñados para resistir ataques con armas de fuego y explosiones, proporcionando a los miembros de la unidad una plataforma segura desde la cual pueden llevar a cabo operaciones en entornos peligrosos y hostiles. La tecnología de comunicación y vigilancia es otro aspecto crucial del equipamiento de las unidades antiterroristas. Estas unidades están equipadas con equipos de radio de alta frecuencia que les permiten mantener la comunicación en tiempo real con otros miembros del equipo y coordinar sus acciones de manera efectiva. Además, utilizan cámaras de vigilancia y otros dispositivos de monitoreo para recopilar información sobre el terreno y detectar posibles amenazas. Las operaciones de una unidad antiterrorista pueden variar en gran medida dependiendo de la naturaleza de la amenaza. Las operaciones de una unidad antiterrorista son altamente dinámicas y pueden adaptarse a una variedad de escenarios y amenazas terroristas. Estas unidades están preparadas para llevar a cabo una serie de operaciones especializadas que abarcan desde incursiones tácticas hasta misiones de rescate y protección de personalidades importantes. Las redadas son una de las operaciones más comunes realizadas por las unidades antiterroristas. Estas incursiones involucran el ingreso rápido y coordinado a lugares donde se sospecha que se encuentran perpetradores, armas o instalaciones utilizadas para actividades ilícitas o ataques. Durante estas redadas, los miembros de la unidad pueden enfrentarse a una variedad de desafíos, incluyendo la resistencia armada por parte de perpetradores bien entrenados y la presencia de trampas o dispositivos explosivos improvisados. Los rescates de rehenes son otra operación crítica llevada a cabo por las unidades especializadas. Estas misiones implican la liberación segura de personas secuestradas por terroristas, ya sea mediante negociaciones o mediante operaciones tácticas de rescate. Los miembros de la unidad deben actuar con rapidez y precisión para garantizar la seguridad de los rehenes y neutralizar a los secuestradores. La protección de personalidades importantes es otra tarea importante de estas unidades, que son responsables de escoltar y proteger a figuras políticas, diplomáticas o de otro tipo que podrían ser objetivos de ataques. Esto puede implicar la implementación de medidas de seguridad avanzadas, como la escolta armada y la vigilancia constante, para garantizar la seguridad de los VIP en todo momento. La desactivación de explosivos es una operación altamente especializada llevada a cabo por expertos en explosivos dentro de las unidades antiterroristas. Estos especialistas están entrenados para neutralizar bombas y otros dispositivos explosivos colocados por perpetradores o atacantes, utilizando técnicas avanzadas de desactivación y control de explosivos. Esta tarea es extremadamente peligrosa y requiere un alto grado de habilidad y precisión por parte de los operadores. Los gobiernos realizan operaciones exitosas contra el terrorismo mediante la cooperación internacional, el intercambio de inteligencia y el uso de tecnología avanzada. Esto incluye la desarticulación de células y la captura de líderes terroristas y la prevención de ataques. Estas acciones fortalecen la seguridad nacional y protegen a los ciudadanos, contribuyendo a la estabilidad global y al debilitamiento de organizaciones de este tipo. Las operaciones antiterroristas destacadas demuestran la efectividad de las estrategias gubernamentales. La operación Neptuno Speer, ejecutada por Estados Unidos, resultó en la muerte de Osama Bin Laden en Pakistán en 2011, debilitando significativamente a Al-Qaeda. En Brasil, la operación Lava Jato, inicialmente dirigida contra la corrupción, también impactó en grupos terroristas al descubrir sus vínculos con actividades ilícitas. La operación Chamal, contribución francesa en la lucha contra ISIS en Irak y Siria, desempeñó un papel crucial en la reducción del territorio controlado por este grupo. Mientras tanto, la operación Barkhane, liderada por Francia en el Sahel africano, se centra en combatir a Al-Qaeda y al Estado Islámico, contribuyendo a la estabilización de la región, y al debilitamiento de las organizaciones fundamentalistas violentas. Estas operaciones ilustran cómo la cooperación internacional, el intercambio de inteligencia y la tecnología avanzada son fundamentales para fortalecer la seguridad nacional, proteger a los ciudadanos y promover la estabilidad global al enfrentar estas amenazas. Las unidades antiterroristas pueden tener estructuras únicas, pero comparten una esencia común, proteger a la población y combatir el terrorismo. Su colaboración, intercambio de información y tecnología avanzada son vitales en esta lucha. Si te gustó este video y quieres más contenido sobre seguridad y actualidad, no olvides darle like y suscribirte. Somos Contraintelipedia.